Y ahí usted dice Claude is making a killing on the stock market Claude studied economics In college ¿Qué hicimos? Al abrir la oración Claude Who studied economics in college Is making a killing on the stock market Y le habíamos puesto comas Porque es No es necesaria decíamos ¿Por qué le ponemos entre comas? Porque no es necesaria Ya tengo Claude Ya se refiere Claude Ya sabemos de quién hablamos En la siguiente Este es en el libro En el libro la página Déjenme ver 43 No estoy mal En la 45 Estamos en la página 45 del texto Page 45 Student book Ya ahí está Llegó alguien por acá Armitif Ya Entonces usted tiene People should sign up for this course These people should want to get some visual exercise El cambio que se debe hacer es Abrimos People who want to get some visual exercise Should sign up for this course En cambio en este ejemplo People who want to get some visual exercise Should sign up for this course Le abrimos la oración People Y subordinamos People who want to get some visual exercise Ahora aquí no le ponemos coma ¿Por qué? Porque si es necesario Estamos hablando de people Pero qué gente What people People who want to get some visual exercise La 3 ¿Qué dice la 3? Sam saved two seats So he could sit with his classmate He made the classmate during orientation When you use parentheses It means It means That you can mention Or you can not mention Puede mencionarlo O le anula No No Number four Aquí nos quedamos Lea por favor Kimis Kimis Luis The musicians debuted Así está Así está Le abrimos la oración The musicians debuted The musicians debuted Took place at the national theater Y le subordinamos Which received positive feedback The connector is which Y por qué le ponemos comas Porque no es necesario ¿No? Ya hablamos que el show del músico Dice The musicians debuted Desde el músico Puede ser del Del danzante O de otra persona Number five My stapler was missing for a week Before I found it Mi grapadora Estuvo perdida Por una semana Antes de encontrar I left it On the copy machine La de Hiena copiada Siga por favor Richard Zapata The stapler The stapler The stapler That one left On the copy machine Was missing for a week Before I found it Yeah You have two possibilities Which of that La grapadora La cual La grapadora Que Deje en la copiadora Was missing for a week Estuvo perdida Por una semana Antes de encontrarla So the stapler Which O the stapler That O si quiere Le anula esto Por eso está en paréntesis Quedaría The stapler I left On the copy machine Was missing for a week Before I found it Entonces mire estos detalles Que hay que cuidarse ¿No? ¿Cuál era el primero? The first The first thing I mean The first thing Is When you use comas ¿No? You see When you use comas Esta oración Que subordinamos Que se llama Adjective clause De A-D-G Podemos leer A A-D-Clause ¿Sí? Is between comas ¿No? Is between comas Is between comas ¿Sí la ve? The adjective clause Is between comas Ahí sí Adjective clause Is between comas Una ¿No? ¿Pero por qué está Entre comas? Porque no es importante ¿No? It is Not Necesario ¿No? It is not Necesario Ahí está No es necesaria Constante comas No es necesaria Si usted quiere Le quita No pasa nada Si usted le remueve Le quita No pasa nada Pero En la número 2 Aquí mire Esto está En la prueba De hoy ¿No? Usted tiene Aquí Mire Aquí Y acá No hay comas ¿Por qué? No comas No comas It is Necesaria It is Necesaria Es necesaria ¿No? No va entre comas Porque es necesaria ¿Ya está? ¿Cuál es el otro detalle? ¿Cuál es el otro detalle? El paréntesis ¿No es cierto? Ahí está Póngala abajo Aquí en esta Paréntesis 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 ¿Qué es el idea? You can omit ¿No? You can omit Ahí está You can omit You can omit The relative pronoun ¿No? The connector Yeah You can omit The connector O sea Usted le puede anular The stapler I left On the copy machine ¿No? Listo Esos detallitos No se olviden ¿No? Veamos ¿Quién está Prendida la cámara? Muy bien María Camacho Helen Por acá le veo A Emilio Anton Ismael Natalia También Muy bien Natalia Le veo a Luis Ruales Steven Andrés David Y Alexander Del resto No le veo Listo Ya copió Esos detalles Ya En un chismosito Number one Adjective clause Is between comas Si ve It is not necessary No es necesaria Esta oración Si quiere Le quita Number two No comas No hay comas It is necesaria Esta oración Es necesaria Cuidado Le quita Number three You can omit The connector ¿No? Puede suprimir El conector Which or that O si también Le puede dejar Y mira Aquí tiene dos opciones You have two options Which or that ¿No? The stapler Which I left Or the stapler That I left Arriba en A3 His classmate Whom He met O his classmate That he met Tiene dos posibilidades Siga Byron Salimos de esta hojita Vamos a la siguiente Circle What is the answer? Circle ¿Listos? Veamos entonces Cómo le va Circle dice Encierre Escuchémosle a Vizcarra Bayron Circle Circle The answer The flyers And the flyers Which has That had been Handed out Are all down Were full Of Herrores Yeah You have to say Which has Or that had been No Okay Number two Matías Ruález Queen When there Is So far Rainfall Blue Which are Near The 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 Cosmite Explorando Blue Yeah You have to Choose Which Are near Or that Nearby ¿No? Number three No sabemos Todavía Alejandro Escoja usted Si ya puede Escoja Pinto Oldo Pinto Oldo Pinto No está Siga Piedra Oldo Also The Tenant Signed A Listed That Requiring Which Required Two Months Noticed Before Moving He Notified His Lord Just Five Days In Advance Yeah You have to Choose That Requiring Que se Require Which Required El cual Se Require I don't Know Let's See Pérez Emilia Of Of All the People I Everyone That Have Working With Before Rita Is The Only On World States Can Win Facing Challenge Yeah You have To Choose Of All The People Or Of Everyone That No Number Five Steven Steven The Famous Jeff For Answer Article Of Art To Prepare A Delicious Feast For Me Yeah You Have To Choose I Interviewed Yo Lo Entreviste I Interviewed Him Or Whom I Interviewed Or A Quim Yo Entreviste Ahora Si Escuchemos Lozano Natalia Number One What Is Correct For You Which Has Or That Had Been That Had Been That Had Been Veamos Correcto That Had Been Ahí Tiene That Had Been The Flyers That Had Been Handed Out Las Hojas Volantes Que Habían Sido Distribuidas Around Somewhere Full Of Errors Estaban Llenas De Horrores Correcto Had Been That Had Been The Connector Is That The Connector Is That Had Been Handed ¿Por qué Puso Had Been Y por Qué No Which Has Podría Haber Sido The Flyers Which Has Handed Pero Es Que Las Hojas No Se Distribuyen Solitas Necesitamos De Un Ser Humano Para Ser Distribuidas Por Eso Es Que Puso Had Been Handed Out Han Sido Distribuidas Had Been Voz Pasiva Aquí Donde Le pongo La Flechita Esto Usted Tiene Pass Perfect Pass Perfect Had Been La Primera Unidad Este H Pas 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 Han Sido Distribuidos Entregados Alrededor De La Ciudad Fueron O Estaban Muchos Errores Lleno De Errores Number Two Siga López Joseph When There Is An Excessive Rainfall Buildings Which Are Near Or Nearby ¿Qué puso Usted? No Está Siga Lord Lord Siga Janos Which Are Near Or That Nearby Janos No Está Siga Jacome José Si Ha Estado Janos Escoja Which Are Near Or That Nearby When There Is Excessive Rainfall Which Are Near Veamos Correcto Which Are Near When There Is Excessive Rainfall Cuando Hay Mucha Lluvia Buildings Which Are Near The Coast Might Experience Flooding Claro Las Ciudades Que Están En La Costa Cerca Al Mar Edificios Which Are Near The Coast Might Experience Flooding Inundan ¿No? Experimentan Inundación Which Are Near Los Cuales Están Cerca Yeah That Nearby No Es No No Es No Hemos Visto That Nearby Solo That No Más Yeah Number Three Jacome José Although The 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 Yeah ¿Cuál Escogió That Requiring Or Which Required That Required Veamos No Which Required Escoja Which Required Although The Tenant Signed A Lease The Which Required Two Months Notice Before Moving He Notified His Landlord Just Five Days In Advance Aunque What Do Say The Tenant 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 Yeah el inquilino dice el alquiler aunque el el inquilino firmó un alquiler el cual se requería dos meses de notificación antes de cambiarse al dueño de casa cinco días en advance cinco días entonces dos meses no sé a quién quito cuando usted la rienda me parece que es quince días quince días tiene que usted avisar al dueño de casa que ya se va a ir ¿cierto? así es ¿no? y usted como dueño de casa también es peligroso es delicado entonces tiene que darle un tiempito para y así mismo tiene que dejar arreglando pintando para devolverle la garantía ¿no es cierto? listo ya although the tenant signed a lease which required ese contrato ese ese trato de alquiler ese arriendo which required two months notice before moving he notified his landlord just five days in advance no puede nomás coger decir ya me voy ahorita está arrendando y coger y irse no puede tiene que avisar number four siga gasto gasto antoni of all the people or of everyone that yeah of all the people one worked with before Rita is the only one who stays current when facing challenges 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 desafíos yeah the answer is of all the people of all the people have worked with before Rita este es nuevo este no no está en el contexto que hemos visto no of all the people nosotros hemos visto who whom that which nada más no pero este ya sale del contexto of all the people have worked with before Rita is the only one who stays calm when facing challenges in this case the grammar point is here con este who sería esto ya sería esto acá está la oración who stays dice who stays number five Tatiana the Femius Tatiana no está así está ok the Femius Chef the Femius Chef I interview of our article offered prepared a delicious feast for me ok so you say I interviewed him o whom I interviewed veamos cuál es la respuesta whom I interviewed no puede ser I interviewed him ¿por qué? porque estaría dando el him al final se le ve y ese es el error ¿no? este es el error este him no debe estar este him para eso pone whom the famous chef whom I interviewed for an article offer to prepare a delicious feast for me ahí tiene vamos al siguiente ejercicio dice así cover the mistakes fixed eight errors eight mistakes encontremos esos errores ¿no? pero permítame tengo la hora ya si tenemos tiempo do you hear what hear do you hear what hear usted escucha lo que escucha do you hear what ah usted escucha lo que yo escucho do you hear what I hear maybe a strange sound strange noise noise un ruido sound sonido do you hear what I hear escucha lo que yo escucho the effect of loud music on teenagers hearing el efecto de la música en la audición de los adolescentes le pregunto Tatiana Tatiana usted escucha música a alto volumen o con volumen bajo volumen bajito ya y si usted escucha alto volumen que sucede en la casa se papá le gusta o se enoja se molesta se molesta no cierto y si pájame ese volumen que le pasa estás solita dice no exacto entonces no es bueno escuchar alto volumen no bajito normalito nomás y qué dice ahí vamos gracias Tatiana Ismael studies diga studies studies indicate that youngsters have constant air infections call and counter hearing loss after using earphones mira un ratito dice le puede causar infección no en el caso de usar también los earphones o sea nosotros estamos estamos fritos entonces no es cierto ear infections could encounter hearing loss after using earphones todos usamos audífonos hasta el profe mire estos audífonos ya ya no valen tanto golpe ya siga joven according according to researchers children from listening the loud music risk facing additional damage los niños los chiquitos escuchan alto volumen igual causan pueden enfrentar daño adicional siga those listen peor si tiene más tiempo con esos instrumentos audífonos siga furthermore se complica research shows la investigación dice an individual who hearing has been affected cuyo escucha ha sido afectado can have problems with balance puede tener problemas con el balance o sea si usted se puede abre la puerta y se golpea de pronto el zapato topó la puerta y usted que sale plum de frente en el filo ha pasado o usted va caminando al baño y no corriendo bien y se va golpeando el brazo el codo en la puerta no sé si le ha pasado se pierde balance entonces mire estos son los estudios shows individual who hearing has been affected can have problems with balance vea nomás siga doctor raja mal doctor raja mal son is hearing of the project or with parents to get involved if you run a household with a teenager lives you must monitor listen time Allison that has worked on hearing empowerment for years plan to study young me that they attend rock concert what happens with people they go to rock concert bueno estos dos años como que no ha habido los conciertos de rock pero what happened que pasará con esas personas young men que van a los conciertos de rock no imagínese tengo un vecino que escucha rock pesado y ya nos tiene cansados acá y otro señor otro vecino que tiene la batería y está y toca y toca la batería entonces eso también afecta doctor aham is heading up a project urge parents to get involved claro pues papá mamá se van a trabajar y nos dejan en casa ¿no es cierto a los hijos? y que también harán los hijos si tiene un adolescente que vive en casa you must monitor listening time Allison that has worked on hearing impairment of years plans to star y amen that attend rock cancer sería de ver ese informe ¿dónde le ponemos los conectores? who whom whose which o that pongámosle acá ¿quién? who who's the king which is that que ¿no? ¿dónde le ponemos? veamos studies indicate that youngsters have constant ear infections could encounter aquí como que no suena bien veamos dónde va ahí tiene studies indicate that youngsters who or that have constant ear infections complete por favor studies indicate that youngsters who have constant ear infections or that have constant ear infections complete listo this is a fatalidad gracias alexander si pinto si no me ha llegado todavía la justificación ah no no solamente lo pinto todavía no gracias joven ya la siguiente ¿dónde se ubica la siguiente? veamos está de más dice according to research de acuerdo a los investigadores children whom listen to loud si eso está mal entonces táchele por favor whom es who or that no who or that children who or that listen to loud music risk facing additional damage daño adicional de rostro dice those listen for extended periods also endanger themselves those listen for extended ahí falta algo mire who those who listen for extended periods also endanger themselves ¿no? complétele who ahí falta ese who furthermore research shows an individual who hearing debe ser who's hearing cuyo cuya audición sería ¿no? an individual who's hearing cuya audición de ese individuo ¿no? who's hearing de ese individuo de esa persona has been affected that can have problems with balance luego doctor Graham who claro who is heading up the project si ve que debíamos poner who complete one two three four five complete las tres que nos faltan a ver ¿dónde le ubicaríamos? ayúdeme ¿dónde estaba? Tatiana ya dijo Jair Camacho Jair encuentre son tres errores dice eight ya están cinco one two three four five let's find the three mistakes he's hitting up the project urged parents to get involved if you run a household which teenager lives which estará bien which if you run a household which teenager lives en vez which que le ponemos who's o who's who's if you run a household which teenager lives o who's veamos in asido no if you run a house in which teenager lives en donde sería en el cual un adolescente vive complete complete ahí in which you must monitor listening time allison that has work allison that has work o who has work si estaría bien no allison that has work no who es mejor who correcto mira ahí está who no es that who porque hace la veces de sujeto who has y la ultimita sería for years plans to study young men that they attend rock concert young men that they attend that they attend o le suprime veamos si le suprime el day porque hablamos de men ya está hemos encontrado los ocho errores listo mientras usted bueno regresen cinco minutos a la hora texto listo regrese cinco minutitos a la hora texto me ayuda la lista por favor cáceres maria gusta si está jorge burgos si está juan varahona varahona presente y jelen si está jelen ya listo regrese por favor cinco minutitos east 6 o a o